El proyecto consiste en la elaboración de videos en la técnica de animación stop motion que se utilizó como una estrategia para bajar los altos índices de violencia que se estaban manejando en el grado octavo. Anteriormente nosotros no convivíamos muy bien en el curso, si no teníamos pelea nos poníamos apodos, si no nos respetábamos poníamos apodos a los profesores, no le hacíamos caso, no parábamos atención en clase y todo eso fue cambiando cuando fuimos comenzando con el proyecto. Con la apropiación y el buen uso de las tecnologías estamos viendo que se aumenta la motivación por parte de ellos por hacer las cosas, por aprender, por desarrollar cosas y manejar nuevas propuestas. Esta es una manera en que ellos pueden interactuar y desarrollar sus habilidades, además la elaboración de las figuras en plastilina les cambió la rutina de la que tenían en la clase de artística, precisamente tomando experiencias de su vivencia diaria. Bueno, la tecnología me cambió mucho porque yo antes de pasar al octavo tenía cierta rasquiñita con Diego que estudiaba en el otro salón, pero ya gracias al proyecto nosotros somos muchos amigos ya, ya nos llevaban muy bien, ya somos casi como hermanos. Ahora somos amigos, normal, somos los mejores amigos ahora, para todos lados, para todos lados juntos ahora. Hay que adherirse al cambio y yo ahora me siento en la capacidad de poder orientar a mis estudiantes y poder mostrar, porque la tecnología sirve también para eso, poder mostrar lo que se está haciendo y que de las ideas pequeñas vienen grandes logros. Vimos como ante problemas de convivencia entre los estudiantes, los docentes pueden aprovechar la tecnología para transformar la vida de sus alumnos. Así es como la tecnología se convierte en una aliada en el aula para despertar el interés por el aprendizaje. Este fue el tema que reunió hace unos días en el evento Educa Digital a más de mil docentes de todas las regiones de Colombia para compartir experiencias pedagógicas en TIC que han transformado la manera de enseñar y aprender. Con este tema les damos la bienvenida a Vive Digital y mientras empezamos los invito a conectarse a nuestras redes sociales, arroba ministerio guión bajo TIC y ministerio TIC Colombia en Facebook. Vive Digital y digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital y digital. Hace cuatro años en una clase de una escuela pública pocos estudiantes podían usar un computador y menos una tableta. Hoy en día en nuestro país la historia es distinta. Cerca de dos millones de terminales están en manos de los jóvenes de las escuelas oficiales y así se está transformando la educación con tecnología. La educación es un componente indispensable para la equidad y el desarrollo humano. La inversión en educación garantiza el desarrollo de un país. El ministerio TIC, en su compromiso de hacer de la tecnología una herramienta valiosa, la ha convertido en una aliada en las sedes educativas para despertar el interés de los niños por el aprendizaje. Unos dos millones de terminales se habrán entregado antes de finalizar el 2014, pero más allá de los dispositivos, lo que verdaderamente impacta es el uso apropiado que los docentes le están dando para fortalecer sus clases. En EducaDigital se evidenció el compromiso de los maestros que han adoptado la tecnología para enseñar, según la formación realizada por computadores para educar. 48 proyectos de aula fueron presentados como los más significativos de todo el país. Igual estrategia se promueve con el uso de tabletas, una iniciativa que contempla la formulación de proyectos pedagógicos para que docentes y alumnos fortalezcan la calidad educativa. Como les decía hace un momento, EducaDigital reunió a cientos de profesores de todo el país, pues allí conocimos a un profesor muy pilo de Chiquinquira, Boyacá, quien fue premiado por los contenidos digitales que genera en su colegio. Y bueno, aquí estamos en Chiquinquira con el profesor Roberto Edgardo Mariño Estepa, quien trabaja en la Institución Educativa Técnica Industrial Julio Flores. Profesor, bienvenido a Vive Digital y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de estar en este espacio. Bueno, profesor, cuando usted estudiaba en Socha, su pueblo natal, no había posibilidad de acceder a computador y menos a internet, pero hoy son el día a día de su vida. ¿Cómo recuerda su vida de estudiante y cuál es el efecto en los jóvenes de usar estas tecnologías en clase? Era muy escaso, el uso del celular todavía en la región todavía no se utilizaba, entonces era como imposible empezar a trabajar con estas tecnologías. Ya cuando estaba en grado 11, pues hubo algo de tecnología, pudimos por lo menos tener acceso a conocer esos equipos, pero pues no prácticamente manejarlos. Actualmente, pues la tecnología ha impactado de una manera muy importante en la educación. El uso es muy frecuente, los chicos ya están en ese cuento. Eso es como el reto que tenemos nosotros los docentes, empezar a trabajar con los estudiantes, de que esas herramientas no simplemente ocio, sino que también las pueden utilizar de manera pedagógica, de manera didáctica y para su propio autoaprendizaje. Usted presentó en el evento Duca Digital un proyecto llamado La Escuela que Queremos. Cuéntenos rápidamente en qué consiste ese proyecto. Bueno, este proyecto lo que pretende es desarrollar como la creatividad en el estudiante, vincular estas nuevas tecnologías en las cuales el estudiante pueda encontrar como una faceta diferente al aprendizaje tradicional que nosotros tenemos. Y lo que hacen los chicos en este proyecto es trabajar colaborativamente en proyectos, en los cuales se desarrollan algunos contenidos educativos que sirven como apoyo a las diferentes áreas que trabajamos dentro de la institución. Lo importante de este proyecto es que los muchachos trabajan de una manera muy dinámica, en la cual la creación y los objetos que ellos desarrollan es creatividad y propia invención de ellos. Profesor Mariño, ¿cuál ha sido el impacto social y sobre todo académico en directivos, docentes y estudiantes? Porque sabemos que usted ha obtenido muchos reconocimientos nacionales e internacionales. Bueno, pues el impacto en cuanto a la parte social ha sido interesante. Los muchachos ya empezaron a trabajar en una dinámica distinta en lo que tiene que ver con las clases de informática. Ya ellos se vinculan a los proyectos, ya no hay necesidad de uno vincularlos, sino que ellos ya traen la dinámica de querer se meter en este tipo de cosas en las cuales ya han obtenido algunos reconocimientos. No solo trabajamos proyectos colaborativos virtuales con colegios de estas instituciones y de Colombia, sino que ya hemos abierto un poquito el espacio y ya trabajamos con instituciones de Cuba, de Ecuador, de Argentina. Entonces hemos empezado a vincularnos en ese trabajo. Aparte de eso, el impacto ha sido que ya abrimos nuestro propio proyecto colaborativo y este año estoy organizando ese proyecto. Ya ahorita en 20 días tenemos resultados finales de ese proyecto. Se vincularon instituciones de Cuba, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de México y obviamente de Colombia, con las cuales empezamos a desarrollar un proyecto que es la escuela que queremos. Yo siempre he pensado que la escuela se forma desde adentro y se arma desde adentro y no desde afuera. Entonces yo siempre empiezo a motivar al estudiante y al docente donde las propuestas que nosotros hagamos de adentro son aquellas que van a ser como la política educativa con la cual nosotros podemos empezar a trabajar. No tanto dar la queja de que la educación no funciona, sino de ser formadores de ideas y de proyectos claros que pretendan como este mejoramiento de la educación que actualmente tenemos. Bueno, profesor Mariño, mil gracias por estar aquí con nosotros en Vive Digital y esperamos que siga siendo esta labor tan importante con los jóvenes de nuestro país. Los invito a comentar sobre estos temas de TIC y educación en arroba ministerio guión bajo TIC. Veamos lo que ya están opinando en Twitter sobre Educa Digital. Nubia Castillo nos escribe diciendo, Un encuentro enriquecedor, lleno de sorpresas que dejaron excelentes herramientas para mejorar siempre. Y la Fundación Samani nos dijo, Gracias a los docentes comprometidos con su profesión y a las TIC, podemos transformar la educación. Numeral Educa Digital. Ahora veamos las noticias más importantes de esta semana en la industria TIC de Colombia. Una camiseta que nos indica si recibimos un mensaje en Facebook. Nuestra nevera avisándonos a través del teléfono móvil que se nos acabó algún producto. Son solo pequeños ejemplos del Internet de las cosas. Una tendencia tecnológica que será realidad en Colombia ahora que la Agencia Nacional del Espectro, ANE, está preparando la autopista de las telecomunicaciones para impulsar el despliegue de esta tecnología. Fotocroquix es una novedosa aplicación que permitirá que el levantamiento de croquis en accidentes de tránsito sea mucho más efectivo gracias a la utilización de drones, fotografías y un software avanzado. Este es solo uno de los proyectos que se presentaron en el evento Ciudades I, organizado por el Ministerio TIC y que busca que en Colombia se promuevan las ciudades inteligentes donde la tecnología facilita la vida de los ciudadanos. Los niños de Guamalmeta recibieron el pasado fin de semana cerca de 2,000 tabletas para usar en sus escuelas. Igualmente, los estudiantes del Colegio José María Córdoba inauguraron el nuevo punto Vive Digital Plus donde podrán aprender a crear contenidos digitales. Acacias es otro de los municipios que está transformándose con las TIC. Allí se abrió el nuevo Vive Lab, que permitirá a los llaneros producir aplicaciones, videojuegos, animaciones y contenidos tal como se hace en los más modernos laboratorios TIC del mundo. Y aquí esperamos que muchos emprendedores monten negocios, monten empresas de desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales. Al finalizar la visita por el Meta, el ministro Molano entregó otras 6,500 tabletas a las instituciones educativas de Acacias. Un estudio sobre espectro radioeléctrico en zonas urbanas de Bogotá les permitió a estudiantes de las universidades distrital y nacional de Bogotá hacerse merecedores del premio James Maxwell que entregó la ANE durante la clausura del IV Congreso Internacional de Espectro. El objetivo de este premio es alentar las investigaciones para el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Otra interesante iniciativa que los profesores presentaron en el evento EducaDigital proviene de Quimbaya en el departamento del Quindío. Consiste en una combinación entre agropecuaria y tecnología para enseñar matemáticas. Veamos cómo funciona esta manera creativa de educar. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la institución educativa Naranjal. Mi nombre es Miguel Ángel Giraldo Arias. Estoy haciendo un reportaje con mi tablet sobre el proyecto Agromatic. Buenos días. Profesor, le vamos a preguntar cómo usted nos puede explicar este proyecto. Este proyecto trata de aplicar conocimientos matemáticos relacionados con las TICS, o sea que en la parte de computadores diseñen lo que son las eras y que lo vengan y lo monten aquí en la parte real. La idea de la clase de hoy es que veamos un poco acerca de lo que es el trabajo con las eras. Yo como docente de matemáticas lo que hago es acompañarlos y ellos en su quehacer agropecuario comienzan a aplicar lo que yo les doy. ¿Usted nos puede decir en qué ha ayudado la tecnología a este proyecto? Pues sacar la tecnología nos ha ayudado mucho porque podemos saber qué tanta distancia hay entre planta y planta. Utilizamos las TICS como juegos, como herramientas, como parte del modelo para que ellos puedan desarrollar todo ese cálculo matemático con los computadores y lo puedan mostrar utilizando software de modelación en 3D. La distancia entre surcos son 0,2 centímetros y distancia entre plantas son 0,3 centímetros. Gracias a este proyecto surgió ese rábano. Antes los estudiantes hacían de forma incorrecta las eras pero como esta vez lo cultivaban como era el rábano pudo absorber los nutrientes necesarios y creció de esta manera. ¡Agromani! Hoy con tecnología una clase de ciencias naturales o cualquier materia es otra historia. Así lo demostró en Educa Digital el mismo ministro TIC Diego Molano Vega quien se atrevió a dar una clase muy digital usando herramientas gratuitas que se encuentran en Internet. El Salón Rojo del Hotel Tequendama se convirtió en un aula de clases cuando el ministro Diego Molano Vega, frente a mil maestros de todo el país inició su intervención de una manera bien particular tomando el lugar de un profesor al mejor estilo TIC. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cómo utilizamos las TIC en el aula de clase. Ustedes todos los días tienen el reto de enseñarles a sus estudiantes. Hacemos una clase de ciencias naturales. Y es que uno de los mayores objetivos del ministerio TIC en materia de educación es involucrar a los docentes en el adecuado manejo de las tecnologías no sólo como una materia sino como parte activa de todas las clases que se les dan a los niños y jóvenes de nuestros colegios públicos en Colombia. Bueno, vamos a hacer aquí otro ejercicio que dice ¿Quién quiere ser paleontólogo? Facilísimo. Profe Milay, vamos con la primera pregunta. ¿Quién formuló la teoría de la evolución de las especies? ¿Quién formuló la teoría de las especies? Tecnologías como la realidad aumentada, aplicaciones como Prezi o Video Escribe fueron utilizadas por el ministro para dar su clase. Y lo mejor de todo es que los maestros las tienen a su alcance y de manera gratuita para dictar cualquier materia de una manera atractiva. Bueno y seguimos recibiendo comentarios de nuestros seguidores de nuestra cuenta de Twitter arroba ministerio guión bajo tic Nos escribe Medardo Villacop diciéndonos Innovar vale la pena El Ministerio de Educación apoyará a los docentes desde los centros de innovación en numeral EducaDigital Hoy en Vive Digital también tenemos la historia de un niño de Soacha que recibió de manos del presidente Juan Manuel Santos una de las 13.000 tabletas que les fueron entregadas a 65.000 estudiantes de este municipio Una oportunidad más para prepararse y mejorar su nivel de aprendizaje Hoy no es un día normal para Juan Diego pues a su colegio llegará una herramienta que le cambiará la manera de ver la educación pero no solo eso, el presidente Santos se le entregará personalmente Mi hijo con la tecnología es bueno sabe meterse a muchos programas, sabe mucho de juegos sabe bastante de los programas de internet Ya está todo listo Los estudiantes, profesores, vecinos, el beso a mamá y a esperar Una espera que parece eterna pero al fin anuncia la entrada del presidente y sobre todo lo que él trae Estos niños usando esas tabletas usando la conexión van a descubrir un mundo nuevo Ya está en manos de este pequeño de sexto grado una tableta que servirá para acercarlo más a este mundo de oportunidades que trae la tecnología y que en Soacha, al sur de Bogotá beneficiará a 65.000 estudiantes gracias a que el gobierno nacional a través del Ministerio TIC piense en niños como Juan Diego Desde el Ministerio TIC Hay una pequeña de 11 años llamada La Niña Ají que está en el mundo digital haciéndonos reflexionar sobre el bullying la amistad y el complejo mundo de los adolescentes Ella es la protagonista de una serie animada que de una manera muy educativa nos da unos buenos consejos En mi mundo están los increíbles ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! También están los populares. Y luego estoy yo. ¿Se imagina una clase con realidad aumentada? Pues no es una utopía, ya que en Pasto un profesor se le midió a dar una clase usando estas tecnologías con sus alumnos de cuarto de primaria. Veamos. Pues ahora, en sus computadores, utilizando la realidad aumentada, van a mirar esos objetos en tres dimensiones. La superposición de información virtual al mundo real, añadiéndole a la que el usuario percibe de forma natural, crea la realidad aumentada. Tecnología que el profesor Pedro Basante y sus alumnos están aplicando de forma divertida a las ciencias naturales. La implementación de este proyecto del uso de la realidad aumentada en las ciencias naturales ha sido de gran impacto. Y no solo en los estudiantes, sino también en los maestros. Ya todo el mundo quiere usar nuevas tecnologías y que los niños de veras se diviertan aprendiendo. Ya no vemos los dibujos en hojas, sino en tres dimensiones. Y eso se representa con la realidad aumentada. Utilizar la realidad aumentada para solventar la necesidad de los laboratorios de ciencias naturales, que no tenemos en las primarias. Entonces pudimos hacer todo lo que son los órganos del sistema o del cuerpo humano, las células, en tres dimensiones y ponerlas en las manos de los niños. Yo trabajo con el profesor Pedro Basante en AyudaTIC. Le ayudo a hacer los materiales didácticos para los niños de primaria para que tengan un mayor aprendizaje en ciencias naturales. También en realidad aumentada y en 3D. A mí me gustó mucho informática porque también aprendí de ciencias naturales con la realidad aumentada. Para los maestros que queremos innovar un poco y cambiar la enseñanza. Y para los estudiantes, lógicamente, que utilizan lo último en tecnología. Y en realidad se convierte en una buena herramienta para los maestros. Porque podemos desarrollar material didáctico de actualidad. Qué rápido se pasa el tiempo en televisión y quisiéramos mostrarles más experiencias que los profesores nos compartieron en el evento EducaDigital 2014. Pero ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que pueden ver este capítulo en YouTube en nuestro canal Ministerio TIC Colombia. Así como más videos de personas que han cambiado sus vidas gracias a las TIC. También pueden opinar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. ¡Chao! ¡Nos vemos en la red! 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 ¡Nos vemos en la red!